¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Gombardeo aliado en camino! ¡Paladín operativo! ¡Warpet enemigo detectado! ¡Carro artillero aliado encima! ¡El enemigo tiene B! ¡Un paladín solicita apoyo! ¡Secuencia de desocultación de Warpet aquí! ¡Gombardeo ataque enemigo en camino! ¡Tomamos B! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡UAV enemigo encima! ¡UAV aliado encima! ¡Aquí! ¡Gombardeo aliado en camino! ¡Lanzando paquete de ayuda! ¡Llega un paladín! ¡Tenemos el control! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdimos Bravo! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡Gombardeo! ¡Tomamos Charlie! ¡Gombardeo listo para la acción! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Tomamos Charlie! ¡El enemigo toma B! ¡Gombardeo aliado en camino! ¡Charlie! ¡Seguro! ¡Perdemos Alpha! ¡Perdimos B! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Perdimos Alpha! ¡Marcando coordenadas de paquete de ayuda! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡El enemigo toma Bravo! ¡Worbit a la espera de órdenes! ¡UAV listo! ¡Tomamos Alpha! ¡Worbit aliado en el aire! ¡Baladín a sus órdenes! ¡A! ¡Seguro! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡El enemigo toma Alpha! ¡Ataque de misiles aliados en camino! ¡Lanzando paquete de ayuda! ¡UAV aliado encima! ¡Perdemos Bravo! ¡Llega un Paladín! ¡Perdimos Bravo! ¡El enemigo toma A! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Perdimos Alpha! ¡Perdimos Alpha! ¡El enemigo tiene A! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡Corpo urbortunado en el aire! ¡El enemigo toma Bravo! ¡Perdimos Bravo! ¡El enemigo tiene B! ¡Un Warbird solicita apoyo! ¡El enemigo tiene B! ¡UA-B enemigo en línea! ¡Están sufriendo! ¡Sigan atacándolos! ¡Tomamos B! ¡UA-B aliado encima! ¡El enemigo toma a Charlie! ¡Tomamos A! ¡UA-B aliado encima! ¡UA-B aliado encima! ¡Tomamos Bravo! ¡UA-B aliado encima! ¡Ve seguro! ¡Perdimos Alpha! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Tomamos A! Nuestro UAV está en línea El enemigo toma B ¡Vendimos, bravo! Bien hecho, Sentinel Gracias por ver el video